Jerusalén permanece bajo máxima tensión. Cuatro nuevas víctimas de ataque con arma blanca se registraron este lunes, elevando a 19 el total de agresiones de este tipo cometidas contra judíos e israelíes desde el 3 de octubre. Dos muertos y una veintena de heridos es el saldo que deja hasta el momento la espiral de violencia. Ante el Parlamento, el primer ministro israelí se comprometió a frenar lo que consideró terrorismo con cuchillo. Los ataques con cuchillos se volvieron una de las principales formas de violencia en la escalada de enfrentamientos entre israelíes y palestinos. La comunidad internacional llama a la calma, mientras en la región se teme un posible levantamiento popular masivo palestino, similar a los registrados en 1987 y el año 2000. Gracias. 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 Gracias.